Música Buenas tardes, mi nombre es Adriana Soberón Santisteban, soy estudiante de la maestría en Derecho Constitucional del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y el día de hoy aprovechando el espacio que nos brinda la universidad voy a platicarles de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Narciso González Medina y sus familiares en contra de la República Dominicana este es un caso de desaparición forzada y creo importante antes de iniciar con el análisis de la sentencia pues definir lo que es la desaparición forzada de acuerdo a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas en Contra de las Desapariciones Forzadas establece que se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea en obra del Estado o bien de personas o grupos de personas que actúen con el consentimiento o la aquiescencia del Estado seguida esta privación de la negativa por parte del propio Estado a reconocer el paradero de la víctima y o bien el ocultamiento de la suerte o de su paradero y sustrayéndolo de esta manera de la protección de la ley La naturaleza de la desaparición forzada es la de un delito permanente y continuo y sus efectos suezan únicamente cuando se determina el paradero de la víctima o bien se logra la localización de sus restos Este delito vulnera diversos bienes jurídicos tutelados como son la vida, la integridad personal, la libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica En el caso concreto el profesor Narciso González Medina nació en la República Dominicana en el año de 1941 era abogado y era destacado profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue reconocido como activista y crítico de los regímenes dictatoriales de su país Durante el año de 1994 era presidente de la República Dominicana Joaquín Balaguer del que González Medina era un duro crítico y opositor En el mes de mayo de ese año publica un artículo en contra de Balaguer en el que lo define como un ser perverso y esto le vale ser perseguido y seguido por agentes del Estado al grado que él llega a temer por su vida y así se lo hace saber a su hijo mayor En el mismo año de 1994 González Medina pronuncia un discurso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el que denuncia el fraude electoral que a su parecer se había cometido en las elecciones recientes y que favorecían justamente al presidente Balaguer Se dice que el video de este discurso llega a manos de agentes del Estado y fue lo que probablemente provocó su desaparición ya que un día después, el 26 de mayo de 1994 desaparece de sus actividades cotidianas sin que hasta la fecha se conozca su paradero Su esposa Luz Altagracia Ramírez tras su desaparición se dirige a varias dependencias estatales buscando a su esposo sin que nadie le preste ayuda o le hable acerca de su paradero Sin embargo, por el dicho de testigos se entera de que su esposo había sido secuestrado por agentes del gobierno y que lo habían visto en oficinas policiacas y militares ensangrentado y en mal estado con lo que su desaparición o su secuestro se convierte en una desaparición forzada Aquí inicia el suplicio o el calvario de la familia por encontrar el paradero del profesor y al no encontrar respuesta en su país ni apoyo de las autoridades pues acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien hace una serie de recomendaciones al Estado para que en primer lugar dé protección a la esposa y familiares de Narciso quien también estaban siendo perseguidos y por otro lado para que continúe con las investigaciones para poder determinar su paradero El 2 de mayo del 2010 presenta una demanda en contra de la República Dominicana ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la desaparición forzada del profesor La Corte por sentencia de fecha 27 de febrero del 2012 declara que quedó debidamente demostrada la desaparición forzada de Narciso González Medina y por lo tanto determina la responsabilidad internacional de la República Dominicana en su desaparición por lo que ordena la reparación del daño a las víctimas tanto a Narciso como a sus familiares y algunas otras medidas resarcitorias Las violaciones que se señalan en esta sentencia están vinculados con hechos que son o con derechos que son bienes jurídicos tutelados por la propia Convención de los Derechos Humanos y estos derechos son el derecho a la libertad y seguridad personal el derecho a la integridad personal el derecho a la vida y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de la víctima En cuanto al derecho a la libertad y a la seguridad jurídica o a la seguridad personal el artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal y que la privación de la libertad solo puede darse en ciertas circunstancias y en las formas previstas en la ley fundamental del país En el caso del profesor Narciso al ser detenido por agentes del Estado el propio Estado debía de protegerlo sin embargo es quien vulnera sus derechos humanos y quien lo pone en este estado de indefensión privándolo de su libertad y de esta seguridad personal Por otro lado la Corte determina que la violación al derecho a la integridad personal que se establece en el artículo número 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene el derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral y que nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes En el caso concreto del profesor Narciso González en el momento que es sustraído del mundo jurídico y que es privado de la libertad este solo hecho ya implica un trato cruel e inhumano hacia la persona por el temor fundado de perder la vida y de los tratos a los que se ha sometido a un lado a que como ya lo mencionamos hace un momento fue visto en instalaciones militares y policíacas ensangrentado y en muy mal estado Además en el caso concreto del profesor padecía de una epilepsia refractaria por lo que necesitaba medicamentos entonces esto agrava mucho más su situación y su condición en lo particular En el caso de las violaciones, de las diversas violaciones en contra del profesor González Medina La corte destaca la violación al derecho a la vida que está consagrado en el artículo 4º de la convención y que establece pues que todos tenemos derecho a la vida En el caso concreto, en el caso de una desaparición forzada la falta de pruebas de supervivencia de la víctima hacen presumir válidamente que éste ha perdido la vida ya que la práctica de las desapariciones forzadas ha implicado con frecuencia que los detenidos sean ejecutados sin fórmula de juicio y que sus restos sean ocultados para lograr la impunidad de los autores y para que no sean descubiertos en el hecho Por lo tanto, en la desaparición forzada aunque no haya un cadáver se puede presumir válidamente la violación al derecho a la vida de la persona Finalmente, la corte sostiene que dado el carácter múltiple y complejo de la desaparición forzada y la grave violación a los derechos humanos que sufrió el profesor también se le violó su derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica Este derecho implica necesariamente que en todo momento la persona sea reconocida como tal y por lo tanto se le reconozca como sujeto de derechos y obligaciones En el momento en que el Estado lo sustrae de manera violenta del mundo jurídico lo deja en un completo estado de indefensión y en consecuencia le impiden el ejercicio de sus derechos de manera personal Por eso se considera que la desaparición forzada también viola el derecho a la personalidad jurídica Como hemos visto el caso de Narciso González Medina ha sido uno de los muchos que se presentan día con día en Latinoamérica La falta de voluntad política y de acciones gubernamentales eficaces para combatir la desaparición forzada en Latinoamérica hacen de los instrumentos y de los procedimientos internacionales que protegen los derechos humanos la única herramienta con la que cuentan las víctimas y ofendidos de este delito para poder establecer la responsabilidad del Estado y presionar al gobierno de los países de cada uno de ellos a tomar acciones claras y eficaces tendientes a erradicar dicha práctica y proteger a los gobernados Las sentencias de la Corte en los casos de desaparición forzada han coadyuvado a que los países responsables adopten medidas legislativas internas encaminadas a proteger los derechos violados en virtud de este delito forzándolos además a redoblar esfuerzos para erradicar estas prácticas de cada uno de los países ya que el delito de desaparición forzada se considera un ataque del propio Estado hacia sus gobernados lo que desde luego vulnera el Estado de Derecho y las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los gobernados Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!